muy buenas tardes mi gente en el día de hoy pues vamos a verificar un tauro 200 verdaderamente precioso es un tauro 200 del 2018 vamos a subirlo de inmediato a la encuesta a ver cuánto me le dan del 1 al 10 este tauro de uno de nuestros clientes vamos a verificarlo vamos a ver qué les parece esta combinación de este tauro 200 pues la combinación de todo siento es el color negro un azabache nos vemos podemos ver el motor verdaderamente es negro pues con rines de color negro pues aquí para que se destaque la botellita que le ponen a la parte superior delantera de la botella pues ni que lava para que pueda resaltar pero los palitos no la parte que cubre los rayos pues es negra vemos aquí también que le adapta la barra estabilizadora color negro pues la letra para que puedan destacarse pues pueden ser blanca o combinación roja vemos también que aquí pues la los cubitos son negro tanto el del cáctel también como la barra estabilizadora color negro en combinación con su timón original que es negro también pues la combinación negra con rojo vemos ahí su caliper original rojo con cornetas de aire también color rojo pues también vemos las letras de las gomas pues que le dan una combinación perfecta a este tauro 200 así que vamos a ver mi gente del 1 al 10 qué número me le dan a este azabache el número me le dan a este azabache verdaderamente precioso pues el color a destacar es el negro así que ya lo saben mi gente del 1 al 10 coméntanos en el video qué te parece este Tauro 200 color azabache así que es muy importante tu opinión